Hola mis amigos de Tichos, ¿Cómo están? Pues hoy les tengo un programa muy bueno, un programa especial. Fíjense que estaba yo preparándoles un programa donde les iba yo a platicar de las 10 marcas más baratas que puedes encontrar en México, de los 10 autos más baratos que puedes encontrar en México. Pero luego me quedé pensando, ¿Sabes qué? Eso lo puedes encontrar en cualquier otro canal de YouTube. Ya sabes que hay un montón de canales que hablan de autos. Y la verdad yo me quedé pensando, ¿Yo qué te puedo ofrecer a ti que realmente te valga la pena y que realmente sea algo bueno para ti? Yo creo que ya es tiempo de que en México tengamos una formación financiera y que ya poquito a poquito nos empecemos a dar cuenta de que, pues de que hay que despertarse mis chavos y hay que ver que no todo es marketing. Entonces, miren, les tengo preparado este programa, se los quiero platicar. Recuérdense que yo les sé un poquito a los números. Por cierto, les recuerdo lo de mi canal de inversiones. Y quiero que entre ustedes dos, entre nosotros, nosotros dos, si me estás viendo solo, si me estás viendo con alguien, hagamos este estudio y te des cuenta si realmente te dicen la verdad y si realmente vale la pena comprarte un auto a como lo están vendiendo. Vamos a verlo entonces. Miren, yo me puse a buscar de las marcas más baratas y quiero aclarar que no es por tirarle a ninguna marca. O por decir esta marca me cae mal y esta marca es la que elegí. No, tienen un muy buen cotizador y fue por fue por la que le elegí. Y aparte, pues dije este carro a mí sí me gustaría comprármelo y fue cuando lo hice. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar. Miren, estamos viendo en la pantalla un Nissan Versa transmisión manual. Si tú lo ves, es de la nueva línea y dices, pues sí está chingonzón, ¿no? O sea, las cosas como son. Está bonito, está bien. Cuando agarras y ves el precio de trescientos veintiún mil novecientos, dices, ah, chinga, está bueno el precio. O sea, ya ven que yo soy muy crítico de eso. Digo, no, sí, 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 sí. No se me hace tan caro. Lo veo que está todavía de los comprables y dices, no mames, ¿no? Quiero aclararles que es de los más baratos en México, ¿no? Para nuestros amigos que nos ven de afuera. Bueno, pues nada más tienen que ahí ponerle cuánto, cuánto está el peso mexicano contra lo que está su moneda. Ahí en Google o pónganlo en dólares y se darán una idea, ¿no? Bueno, en dólares, ¿qué vendrán siendo? Unos diez mil dólares por ahí. No, un poquito menos de diez mil. Hay ustedes, cada quien calcúlele este en su en su en su país de origen, ¿no? Bueno, y nos vamos a las mensualidades, ¿no? Yo dije, bueno, si yo quiero pagar poquito, ¿cuál es el enganche mínimo? Y el enganche mínimo me dicen que es de cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco. Dices, ah, órale, pues está chingón, ¿no? Cincuenta mil pesos yo le puse para redondear. Dije, no, pues cincuenta mil pesos, pues realmente en estas épocas no es el gran dinero del mundo. Aunque ya quisieran muchos tenerlo para cómo está México. Y dices, bueno, va. Y dices, bueno, y de los de los meses, pues vamos a poner el plazo más largo, ¿no? Para que te quede una mensualidad, digamos, cómoda, que es la clásica. Vamos a poner una mensualidad cómoda. Entonces ya pones cincuenta mil pesos de enganche a setenta y dos meses. Y te da aquí el resumen de la cotización. El resumen dice que tu mensualidad va a quedar en seis mil setecientos cincuenta y siete pesos. Y tú dices, órale, pues está más o menos interesante. Luego dice, monto a financiar doscientos setenta y dos mil novecientos. Pago inicial sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis. Aquí en el pago inicial, yo digo, a ver, ¿cómo? ¿No que eran cincuenta mil? Bueno, no, 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 es que no son cincuenta mil, son cincuenta mil de enganche, pero, y aquí es donde la burra empieza a hacer, empieza a dar patadas y el cochinito empieza a hacer oink. Dice, comisión por apertura siete mil ochocientos ochenta y seis. O sea, te están cobrando un impuesto que se inventaron. O sea, te están cobrando una mamada porque realmente comisión porque les compres comisión por apertura de crédito. O sea, para que me des crédito y me la dejes caer toda y sin escalas, todavía me cobras, ¿no? Bueno, pues esto es México. Luego, seguro de contado, diez mil cuatrocientos sesenta. Obviamente no lo puedes sacar sin seguro, menos si no lo has pagado. Y menos como están las cosas, ¿no? Entonces, o sea, huevo, el seguro es sí o sí. El CAT está carísimo, veintiuno, pero dices tú, bueno, pues es que como el plazo es grande, va. Entonces, hasta aquí tú puedes decir, ¿sabes qué, güey? Pues no está tan mal, ¿no? Muy bien. Ahora yo te voy a abrir los ojos y te voy a decir por qué es necesario que se eduquen en ver las finanzas. Hay un estudio que habla de que la mayoría de la gente se la pasa viendo cuando entra a una de estas agencias. El noventa y cinco por ciento del tiempo se la pasan viendo que los rines, perdón, el ochenta y cinco por ciento, que los faros, que los asientos y que todo. Pero lo que casi nadie ve y que le gastan quince minutos nada más es en el resumen de la cotización. Y aquí te la ponen, pues muy bonita. La verdad, así hasta se antoja. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a ver la realidad? Y yo les hice aquí una pequeña tablita que se las voy a enseñar. Entonces nos arrancamos con la tablita. Bueno, de enganche me dijiste que iba a costar cincuenta mil, ¿no? Ok, cincuenta mil, cincuenta mil, aquí están. De mensualidades me dijiste que iban a estar a seis mil setecientos cincuenta y siete. Con por setenta y dos mensualidades, aquí ya son cuatrocientos ochenta y seis mil pesos que voy a tenerte que pagar, ¿no? Bueno, luego me dices la apertura de crédito, que es una mamada. Aquí están siete mil ochocientos ochenta y seis y el seguro por un año que no me puedo escapar por lo que ya dijimos eso. Hasta ahí es lo que vimos en la primera parte, ¿no? Donde ya la cosa se echa a perder es bien en lo siguiente. Tienes aquí los próximos años de pagar el seguro. El seguro probablemente tenga una subida cada año por la inflación. No te lo van a cobrar a como te lo cobraron el primer año. Ah, y eso si lo pagas de contado, ¿no? O sea, estamos hablando que no te lo financien ellos mismos porque si no es todavía más caro. Entonces estamos, yo le estoy poniendo aquí una cosa que es irreal, pero hasta les estoy dando chance. El tres por ciento por año de lo que es la inflación, ya saben, de todo lo que sube por año, el tres por ciento. Para que se den una idea de que les estoy dando chance, es que la inflación de México se estima para el año que pasó fue del ocho, ocho punto cinco por ciento. Y para este año se esperará de seis, seis punto cinco, de cinco, por ahí así. O sea, que les estoy haciendo un paro con ese tres por ciento, ¿eh? Entonces aquí el primer año, o sea, después del primero que pagaste el segundo año, digámoslo, es mil setecientos. El primer año después de que pagaste mil setecientos pesos, luego sube a once mil, luego once mil cuatrocientos, luego a once mil setecientos y luego a doce mil ciento veintitrés el último año. Como les digo, siempre y cuando pagues de contado, siempre y cuando no te suban el seguro y siempre y cuando nomás te lo suban poquitito con esa inflación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Luego, tenemos las placas y la tenencia, según el caso de la, de donde estés tú, en qué estado estás, ¿no? Ya ven que hay estados que te cobran más o menos por las placas y te cobran tenencia y así, pero yo estoy agarrando lo que yo sé de aquí del estado de Jalisco, ¿no? Tres mil quinientos pesos. Eso, pues lo tienes que pagar, ni moca salga sin placas, ¿no? Bueno. Luego nos vamos al mantenimiento. El mantenimiento lo tienes que hacer con ellos sí o sí y te cuesta el básico dos mil novecientos cuarenta pesos. Y este, para los que tengan duda de que vale eso, aquí está, lo saqué de su propia página. Dos mil novecientos cuarenta pesos. Fíjate lo que, lo que te cobran es de esto. Revisión general de luces, revisión de general de líquidos, revisión de mangueras, revisión visual de suspensión, inspección visual de fuga, revisión de rendimiento de batería, revisión general de llantas, revisión general de frenos, revisión de campanas de calidad. O sea, todo esto es pura mamada. ¿Por qué? Porque de revisar, pues chingón, güey, así, yo también, mira, yo reviso, pues sí, sí, prenden las luces, a ver, las prendo, la apagan. Ah, sí, sí, prenden. Revisión de los niveles. Ah, sí, sí, tiene aceite, sí, tiene agua. Revisión del enfriamiento. Ah, prendo el aire acondicionado. Sí, 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 enfría, sí, está chingón. Revisión de los amortiguadores. Entonces, o sea, inspección visual de fuga, así que no se le salga nada. O sea, todo esto es una mamada, porque todo esto, no mames. Ahora, lo que te cambian, el aceite del motor, el filtro del aceite, la arandela, la protección de la terminal, el filtro de la cabina del aire acondicionado y nada más que nada. Esto de nabocida, no sé ni qué es. Pero por eso te van a cobrar novecientos, dos mil novecientos cuarenta pesos. O sea, por hacerle prácticamente nada. Pero bueno, tienes que hacerlo, porque si no, no te van a dar la garantía. Eso es del primer año. Los luego, los subsecuentos a los veinticuatro mil, ya te cuesta. Aquí traigo el dato, lo acabo de conseguir. No lo tengo yo listo aquí, pero me lo acaban de, me lo acaban de pasar. Te cuesta cuatro mil setecientos pesos. Y si ya hay que cambiarle cosas y todo, te cuesta seis mil ciento cuarenta. Pero otra vez, vamos a hacer el paro de que no pagarías todo eso. Vamos a suponer que solo pagas los mantenimientos normales, que serían cinco, que los mantenimientos es nomás los ven y ahí sí, mira qué bonito está. Ok. Son catorce mil setecientos que terminarías pagando. Y luego vas a tener que pagar los refrendos del estado, que son cinco, si es que fuera puro refrendo, de tres mil seiscientos setenta. Lo cual, bueno, esto pensando que no suban los precios en cinco años, eh. Al menos en la agencia. Y esto también pensar que los gobiernos estatales no suban los refrendos y eso, cosa que sabemos que tampoco va a pasar. O sea, sí lo van a subir estas dos cosas. Nos da un gran total de seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos seis pesos. Tú dices, ay cabrón, pues ya no me costó trescientos y tantos, ¿no? Tú me vas a decir ahí, bueno, pero es que te lo están financiando y eso. Nada más que te des cuenta que estás prácticamente pagando dos carros, ¿no? Y tú puedes decir, pues sí, güey, pero pues es que lo necesito. Me puedes a mí aquí tratar de dormir, pero los números son fríos, ¿ok? Y aquí están los números, pero si eso no te convence y tú me quieres convencer que yo estoy mal, yo te voy a convencer de otra cosa. Después le damos más para abajo y aquí es donde se empieza a poner todavía más interesante, mis amigos. Cuando tú ves la depreciación que sufre el primer año tu carro, el primer año nada más vas a perderle ochenta y seis mil seiscientos setenta, que es el veintisiete por ciento del valor del vehículo. Esto todo mundo lo sabe, lo puedes checar en cualquier lado, goglealo si quieres, güey, le pierdes porque le pierdes con que saque una llanta de ahí de la agencia. Es más, con que lo con que lo firmes y este facturado ya ya bailaste con esta lana. Esta es la depreciación que tienen todos los autos en el primer año del veintisiete por ciento. Después cada año subsecuente va a perder el diez por ciento. Entonces vas perdiendo pues una lana cada, por ejemplo, ya después del segundo año, después de que perdiste el gran putazo de veintitrés mil, luego veintiún mil, luego diecinueve mil, ciento setenta y tres mil. El costo final de tu auto, o sea, lo que tu auto va a costar después de que termines de pagar seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos seis pesos a reserva de que te la metan más, ya sean las los seguros o lo que sea, sin contar multas, sin contar la gasolina que le tienes que echar, sin contar que le des un putazo por ahí, sin contar nada, güey, así nada más. Tu carro va a costar ciento cincuenta y tres mil trescientos treinta pesos, ¿Correcto? Para cuando lo acabes de pagar. Y después, si sacas la resta y todo, estamos hablando de una pérdida de cuatrocientos ochenta mil pesos en seis años. ¿Cómo ven, mis chavos? ¿Está cabrón o no está cabrón? Ustedes díganmelo. Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos que pierdes. Ahora sí, ya sé, ya sé, me vas a decir, no, es que no es pérdida porque, pues, lo estuviste utilizando. Si lo quieres ver así, sí. La gente tiene que entender que los autos no es una inversión, que no te quieran vender esta historia de que, ay, estás invirtiendo en un auto. No, estás comprando un pasivo que va a perder dinero, que se va a degradar con el tiempo, y te lo acabo de demostrar con números. Se veía bien padre al principio, ¿No? O sea, cincuenta mil de enganche, seis mil. Pero ya después de que verdaderamente sacas los números y te das cuenta que vas a pagar más de seiscientos mil pesos por un carro y que cuando termines de pagar va a valer ciento cincuenta, pues, el negocio de la vida no es. No sé ustedes qué piensen. Pero, bueno, me gustaría verlos en los comentarios, que me platiquen ahí, que me digan, pues, sí o no, estás mal. Tal vez si lo vas a utilizar para Uber y eso, quizá te convenga más, quizá, ¿No? Hay esta, esta falsa creencia de, de que es que tiene, pero ya va a ser mío, ¿No? Tú piensas, ¿No? Cuando lo acabas de pagar después de seis años vas a decir, pero es mío. Sí, sí va a ser tuyo, güey, pero ¿Ya viste cuánto pagaste? ¿Ya viste cuánto va a valer? Nada más es echarle números. Y no es tirarle a nadie ni nada. Ahora, todavía la cosa se pone, después de lo que tiene que se pone peor, todavía se pone mucho peor. Ese es el auto más austero que hay, el, el más transmisión manual, o sea, de los más baratos de México y todo. Ahora imagínate que te compras un carro del doble o del triple del valor. Calcúlale cuánto dinero vas a terminar perdiendo, entre comillas, otra vez. Para que ustedes hagan estos ejercicios y no se la pasen viendo en los putos foquitos y que si le cabe una botella de agua más grande, o que si trae espacio no sé qué, o puras mamadas, que realmente, tú sí, a los que nos gustan los carros, pues se las ves, güey. Pero si tú eres una persona que te gustan los números y que te gusta tu dinero y que no te gusta tirarlo, fíjate bien cómo lo compras, dónde lo compras y cuánto vas a terminar bailando. ¿Sale? Bueno, y este, pues nos vemos por aquí, mis chavos. Aquí este es, ni modo, esto es tixos. Si no les gusta, pues lo siento. Aquí yo siempre busco que la gente sepa y que sean los principales protagonistas, los consumidores, no las marcas. ¿Sale? Nos vemos por ahí en otro programa. Bye. Bye.